no rau rau te voy a enseñar cómo preparar para poder cubierta tengo una vara esto es demasiado para eso una vara más liviana esto es un pen ss 6500 estoy demasiado con la vara como la base entonces tengo una línea que es lo principal la línea esto es un 12 libras que me encanta a mí entonces es el arreglo que vamos a estar enseñando ahora que es un plomito esto es como un cuarto una cosa así porque no hay corriente nada más tenemos un suelo circular número 2 o número 3 2 0 o 3 0 pero esto un 2 0 entonces le damos vueltas porque aquí el secreto este se llama no corrí el no es como de tocar entonces el arreglo de tocar el plomo siempre va a estar arrestado al piso y un sitio que quede lo más a fondo posible la la ganada entonces ya la ya tenemos ya preparado como hicimos entonces ahora vamos a estar preparando entonces vamos calabra sardinita ven sígueme ahora por favor la cama de los sardinitas chiquitica miembros sardinitas chiquitica es lo que estamos buscando ahora entonces esto la monta la hora por el narigón citó amigo mío narigón citó que monta por el narigón citó y así vamos a retirar por debajo del puente que es el secreto para tirar de los puentes y bajo de la debajo de las columnas es donde vamos a estar tirando y vamos a estar esperando a ver que sale así que dale decida suerte amigo mío decida mi suerte bien buena también mira la primerita para después no me diga que no te llevo esto está violento afuera me diga pero para tutorial está bueno entonces para esta chiquita tiene que tener 10 pulgadas esta está como que falta el factor para llegar a las 10 entonces va a ser legal así que para el agua mío mío para el agua violencia violencia viste para el perro mío te dije dale raúl raúl damos cogemos cogemos estamos que esto es candelita candelota y factor que vayan a poner ese justamente no y vamos vamos lo veamos vamos 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 mira papito papote mira papito papote raúl raúl papito aquí está esto no hay falla amigo mío si la tiene raúl raúl de todo su de pesca esto es infalible amigo mío infalible no, no problem go ahead okay you keeping it I think you know no no I keep it before I eat it pero I don't have the 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 side I think you don't have it oh okay Ese es bueno ya y javi mira mi amigo ya tiene tiene más de 10 así que y la primera que se va para la casa para la casa mi agito más de 10 así que vamos para la casita la casota la unión yeah that's right para el caldero se va mi amigo para el caldero